¡Vuelve abajo! ¡Como mafiao! ¡Qué barbada eres! Ahora tú tienes que esconder y yo me esconder y ya está, ¿vale? ¿Que yo me tengo que esconder? ¡No, tú tienes que esconder! Si estoy escondido y no me puedo salir de aquí ¡Le queda atascado, Elena! Es que estás a los brazos